Desde su llegada al Real Betis, para Lainez no ha dejado de ser una constante lucha por buscarse un lugar en el primer equipo. Aunque no todo es trabajo arduo, también se tiene tiempo para divertirse. Así lo hizo el principito con sus compañeros en un reto para comer chocolate, donde no todos tienen la misma habilidad que en el campo de juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.